En la vida A tu pasión Suspiros de corazón A quien te dio la mano Cuando más lo necesitabas Quisiera verte Por última vez Abrazarte y decirte Cuanto te amo, papá Hoy me haces falta Te necesito Te extrañamos Tus hijos Llorando tu partida Papá, papito viejito lindo Ahora estás Junto a Dios Quisiera que tú cuides de mí Donde me encuentres En guía mi camino Cuanto te extraño Nunca me olvides Quisiera verte Quisiera verte Por última vez Abrazarte Y decirte Cuanto te amo Papá No sabes No sabes cómo Huele tu ausencia Esa estrella Esa estrella que brilla Que siempre guía tu camino Es tu padre Quien te dio la vida Quien te dio la vida Quien te quiso de corazón Hoy solamente Hoy solamente quedan Hoy solamente quedan recuerdos Hoy solamente quedan recuerdos Hoy solamente quedan recuerdos Quisiera verte Por última vez Abrazarte y decirte Cuanto te amo Cuanto te amo Papá Hoy me haces falta Te necesito Te extrañamos Tus hijos Llorando tu partida Papá, papito viejito lindo Ahora estás Ahora estás Junto a Dios Quisiera que tú cuides de mí Donde me encuentres Y a mi camino Cuanto te extraño Nunca me olvides Gracias Por darme la vida, papá Y guía nuestro camino Francisco Quispe Y Julio Campos Papá, papito viejito lindo Ahora estás Junto a Dios Quisiera que tú cuides de mí Donde me encuentres Y guía mi camino Cuanto te extraño Nunca Nunca me olvides, papá Tus sentimientos Esta canción Yadiel J. Quispe Para los amigos De la isla Mantaní Juana Pacompía René Octavio Nancy Y Marita El cariño Sincero Para ustedes Agrupación Suspiros Por tu Dios Haz de corazón Tené Altavio Tú, 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 tú Tú, tú, tú Yo, tú, 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 tú Tú, 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 pelo, tú, 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 escucho. ład decimal